pongan atención el presidente tiene esa virtud que no tienen todos los presidentes como así tengo una promo la que me robé a los 19 de poder marcar una orientación moral mañana nos vacunamos los dos juntitos no nos vacunamos ahí un beso uno agarre con un compañero más una orientación un liderazgo te ha traído problemas no he terminado la carrera de derecho un liderazgo no o sea me ha enguegado pero no para mí no es un problema digamos espiritual poder marcar una orientación moral hacia la nación me llegaron detenido por estar rayando en avenida españa y yo le dije mi amigo hablemos hablemos en inglés para que no caché lo que está diciendo una orientación un liderazgo de hacia dónde va la micro hacia dónde va la democracia esta no es una canción es un insulto radical como quisiéramos mear en un casco militar no señor no lo harás y tampoco firmarás la nueva constitución no no Gracias por ver el video.